bienvenidos al segundo tiempo aquí vamos vamos ganando vamos 2 a 1 vamos ganando tenemos el uniforme la camisa azul porque ellos son visitantes y entonces nos toca cambiarnos a nosotros diferente color de camisa ahí va Don René con la pelota dio mal pase y miren lo que pasa ahí viene el contragolpe a ver si no los hacen gol gol del contragolpe porque fue mal pase fue gol vamos a sacar nosotros vamos a sacar nosotros porque ahí va Don René con la pelota ay la llevo a Marcelo pero esperemos que Marcelo si haga un gol intenta no vamos 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vamos! 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 ¡Atrás hay dos! ¡Atrás hay dos! ¿Qué están haciendo? ¡Suscríbete! 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 ¡No hace nada! ¡No hace nada! ¡No hace nada! Por favor despejan la pelota es el contrario y vamos ahí la agarra el portero de nosotros y la vamos César vamos César está muy fluidito el partido así es que vamos a terminar bien cansaditos eso fue un accidente tengo que subir la pelota y estoy pensando que estoy jugando ahí va el contragolpe miren eso ya me gusta cambio ¿qué pasó? ¿qué pasó? hay cambio vamos 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 voy a seguir la pelota y buen pase buen pase voy a seguir ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Uy no! ¡Se durmió! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos chicos! ¡Otra vez, otra vez muchachos! ¡Eso, eso, eso! ¡Buena, buena era! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Vamos Cris! ¡Buena, buena! ¡Vamos! ¡Ayúdenle acá! ¡No están casados chicos! ¡Suscríbete! 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 ¡Eso! ¡Vamos! 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 4 a 2 con 2 vamos a despejar la pelota nosotros el team de Rene y Mayra vamos acá cerquita ese ese cerquita no lo dejes gracias Ima Gracias Ahorita es el momento Ya ves el cambio, dime Cuando vienen Ya ves el cambio Eso, vamos Tírala, tírala 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 No se vio este Porque me dormí Pero fue gol de mujer Vamos Vamos Va a despejar Rosa Del equipo Venga Lleva Lleva a ella, solo uno Tírala Dos Tírala Fuera 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 En medio En medio Tuya Márcala, márcala, márcala Tírala 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 Ves, de aquí ¡Gracias! ¡Ven! ¡Ladies! ¡Demárquense! ¡Demárquense! ¡Revote! ¡Revote! ¡Tuyo! 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 ¡Bien! ¡Eso es lo que hace la presión! ¡Bien! ¡Así! ¡Presión! ¡Presión! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Te lavar! ¡Te lavar! ¡Revote! ¡Vaya! ¡La derecha! ¡La derecha! ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Tranquila! ¡Tranquila! ¡Solo el pie! ¡Solo el pie! ¡Vámonos! ¡Eso! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos, Blanca! Tres un alto, aquí lo llevas. Bien, para la otra sale. Ahí, marca la hiela, el 70, baby, el 70. Se la va a dar. Ahí, llévalo. Desde nosotros, métete rebota. ¡Vamos, vamos, vamos! Rebota, métete más, güey. Adentro de la línea, adentro de la línea blanca. Adentro de la línea blanca. Ayúdenle, ayúdenle. Con él no puedes, eso. ¡Eso! ¡Llévesela, llévesela! ¡Eso se le subió a las palmas, vamos! Demasiado. ¡Vamos! Márcale, baby, márcale. Llévalo, 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 llévalo. ¡Bien! ¡Bien, espada! ¡Aaah! Ya casi va a terminar el partido. Faltan 50 y 49 segundos. Así es que si no metemos con lo ganamos. Márcate a uno, bebé, márcate a uno. Marca uno, marca uno. ¡Eso! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Terminó el partido Y nos ganaron un gol 4 a 5 Así toca cuando sucede Nos vemos en el próximo video Bye Bye